Queremos presentar esta retroexcavadora Esta retroexcavadora tiene un motor coming con transmisión en Carraro y además 4x4, obsérvela trabajar mayor velocidad, equilibrio los contrapesos perfectamente determinados usa bombas Sauer Dunfuss cuenta en la cabina con aire acondicionado es una máquina versátil, liviana, maniobrable como ustedes pueden ver usa un radiador tropical para trabajar 10 horas continuas esta máquina puede trabajar hasta 10 horas continuas el equipo es mecánico, eléctrico, hidráulico dependiendo de la condición veanla ustedes tiene una zona de descanso vamos a trabajar ahora la retro esta retroexcavadora Changling 4x4 es una preciosura de máquina como ustedes pueden ver y y y y y Gracias. Muy bien, esta retroexcavadora Changlin también cuenta con todo el respaldo y la garantía SIDEP a lo largo de toda su red de distribuidores en el país, entre lo que se cuenta Biolech. Muy bien, ya vieron ustedes cuando decíamos que es una retroexcavadora muy versátil y liviana, ya han visto esta demostración. Señoras y señores, damos un aplauso a Bioleche por la presentación de su maquinaria y los tractores que obviamente esperamos que ustedes puedan realizar todas las consultas.